Más vale tarde que nunca, sí, con este nombre, con este nuevo formato, esta nueva escenografía, que bueno, seguramente la gente la vio, la puede ver por supuesto de 7 a 8 por Canal 3 de ABC y de 8 a 9 por Canal 3 de Super Canal. El único magazine que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche, que sigue en pie, el único que se mantuvo vivo, que bueno, desde aquel Jorge La Plume que tuvo esa idea loca de hacer un magazine en la televisión de Bariloche, cumplido 15 años con una escenografía completamente moderna, con una apertura increíble, y bueno, festejando junto a toda la gente que ahora, desde ayer, que debutamos, no, redebutamos, para decirlo de alguna forma, ese que quiero estar ahí, ese Bariloche quiero estar ahí, porque bueno, en el living a la gente le gustó mucho, le pareció muy moderno, muy divertido, y bueno, y por otro lado, este programa se caracteriza justamente por eso, por contar alguna información que por supuesto uno lo trata de tomar con humor, cuando por supuesto el tiempo y las cosas lo ameritan, así que muy feliz de compartir con la gente, fue un exitazo ayer, las redes sociales explotaron, Instagram, Twitter, el Facebook, muchísimas gracias a todos, así que bueno, y a toda la gente que nos vio realmente y que nos mandó saludos, así que muy pero muy feliz, así que a no perdonárselo porque vienen invitados que se las traen. Repetimos, día, horario y sistema de cable. Muy bien, los días son de lunes a viernes, por supuesto, de 7 a 8 por Canal 3 de ABC y de 8 a 9 por Canal 3 de Super Canal, el único magazine que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche, los dos cables más importantes que tiene la ciudad, cubiertos por este único magazine que no hay otro.